¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos amigos a esta edición del Deportivo. Mediodía en Chile, una jornada lluviosa, la que hemos vivido desde ayer por la noche, con hartos problemas en el tránsito sobre todo, pero da lo mismo. Ya estamos acá listos para analizar una nueva semana de deportes acá a través de latercera.com. Y estamos muy contentos porque miren lo que tengo acá. Miren lo que tengo acá, unos extraordinarios Ace 16 de Speed of Light de Adidas. Adidas se integra como nuevo oficiador de nuestro programa. Estamos muy contentos por supuesto, le damos la bienvenida a Adidas. Ojalá que estemos mucho tiempo juntos acá a través de latercera.com. Así que saludamos a Adidas y comenzamos esta edición del Deportivo por la Tercera. Si tú quieres crear el caos en el corazón, tú debes todo tener. Ahí está, el saludo entonces para nuestro nuevo oficiador Adidas que se integra acá a El Deportivo. Saludo al panel de inmediato, ya vamos a estar saludando a Nicole también para el pulso de las redes sociales. Bienvenido. Gracias pues, sí, pues hay una semanita de descanso. Con New Look. No, ya no, usted ha estado de vacaciones antes, si ese es el problema, usted ha estado de vacaciones antes. ¿Cómo estás querido? Milton Millas, tanto tiempo sin verte. Así es. Director de Deportes en Agricultura con nosotros acá en esta edición del Deportivo. ¿Siguen con el campo, Milton, o no? Sí. ¿Qué estás sembrando ahora? No, yo tengo cítrico. ¿Ya? Tengo una mandarina, la W. Murkoth. Y eso me preguntan, ¿qué voy a plantar este año? Los árboles se plantan para toda la vida porque por lo general no sobreviven. Así que, bueno, este fin de semana estuve allá, íbamos a empezar a cosechar mañana, pero sabíamos que había pronósticos de lluvia, entonces hay que retrasar, porque no se puede cosechar con la fruta mojada, ni la gente puede entrar al barro tampoco. La fruta cuando tú la sacas, la clementina que es la naranjita chiquitita, que provoca oleosilosis, se pone negra. Entonces hay que esperar que se seque, que se acar. Mientras tanto la exportadora te está presionando para que le entregues, porque si nos demoramos mucho no les gusta y se anticipa ahí tampoco, entonces hay que... Hay que caer justito. Sí, sí, pero es muy bonito. Es buena esa línea que tomaste hace unos años atrás. 15 años. Sí, como 15 años. 15 años. No, y es muy buena terapia también, te digo. Sí, para desconectarte. Claro, porque te digo, yo estoy a una hora de Santiago, estoy hinchada entre Winnie Payne para la cordillera, entonces ahí tengo muy pocos vecinos, además es muy lindo el paraje, un valle muy escondido, muy tranquilo. Pero hay muchas tierras, por eso tenés pocos vecinos. No, 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 si no es tanto. Pero es bueno para los nervios, ¿sabes qué es lo que es muy bueno? El núcleo familiar. Porque a ver, empieza el buen tiempo, se dejan caer los nietos, los hijos, viene el asado, la oficina, el cuento, y eso es reconfortante. Está bueno, está bueno. Ahí saludamos a Milton entonces en el salud y ahora saludamos a ustedes, que están conectados diariamente con nosotros con el hashtag eldeportivoLT, una pregunta diariamente para que la respondan con el hashtag y también con la encuesta que hacemos a través del arroba la tercera. Nicole Lerroa, a cargo como todos los días del área de redes sociales. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Sebastián. ¿Tú cómo estás? Por fin de vuelta. Extraordinario, ¿por qué? Me echó mucho de menos. Exacto, se echaba de menos al conductor del programa. Pero dejé a la braña, la braña es un pequeño saltamonte, está muy contento de estar acá. Sí, sí, lo hizo bien. Confesó ese que era de Colo-Colo. Sí, ah, confesó por fin, pero ese era el secreto a vos. Sí, sí. Nicole, ¿qué tenemos para la gente hoy día? Ya, tenemos preguntas para la gente que ven el deportivo y por lo mismo, queremos saber si creen ustedes que será competitivo este torneo de apertura 2006. La pregunta tiene dos alternativas, si ustedes comenten sí o no. Exactamente. Otros comentarios también lo pueden ir diciendo a través del hashtag, el deportivo LTE. Ahí está entonces lanzada la pregunta, lo hicimos ya hace un rato a través de las redes sociales, veamos cómo va ese pulso a través de la encuesta, vamos a estar ahí revisándolo en segundos. Abramos el debate, abramos el debate, ahí está la encuesta. Mira, el 48% cree que sí va a ser competitivo, el 52% cree que no va a ser competitivo. Más de 600 votos para comenzar el programa no está nada malo este primer approach que hacemos con nuestro público. Camaño, cuando decimos competitivo es que se puedan meter a la pelea otros equipos que no se concentran exclusivamente en los grandes, ¿no es cierto? O también que suban el nivel. Yo lo veo más por ese lado, yo siento que si uno ve las contrataciones de Colo Colo, la U y la Católica con respecto a los otros equipos, más allá de la cantidad, creo que se marca una brecha demasiado importante. Tú ves, Católica es cierto, fue el que menos se reforzó de los grandes, pero los tres jugadores son de primera división en Argentina. O sea, tú vas a ver los refuerzos que llegaron a Antofagasta, por ejemplo, a San Marcos de Arica, ningún jugador de la primera ni de la segunda división de Argentina. Aquí Católica apuntó a poco, pero a una calidad específica. La U y hablar, más de 5 millones de dólares, o sea, prácticamente toda la inversión de los otros 15 equipos de primera división. Y Colo Colo, que todavía está ahí a medio camino. Bueno, es uno de los cinco equipos más millonarios de América en este momento, de la Universidad de Chile. Y si quisiera traer a más jugadores, yo te aseguro que Heller y compañía traerían más futbolistas. Yo siento que la U, con la venta de Corujo, tomó un respiro y podría ser una nueva inversión. Yo no descarto que la U, antes del cero libre pase, traiga un nuevo futbolista. Sobre todo el centro delantero, que es lo que está penando. Yo creo que es lo que está penando, pero a lo que apunta la pregunta, para mí, se marca una brecha, pero sí la competitividad de tres grandes equipos lo puede hacer muy atractivo. Yo creo que no ha existido en el último tiempo un campeonato en que Colo Colo, la U, la Católica, sean protagonistas hasta el final. Yo creo que por ahí se puede dar esta semestre y lo hace atractivo para la gente. Yo creo que más que protagonismo, porque el torneo anterior se decidió en la última fecha, es que el campeón sea el mejor equipo y no el menos malo. Yo creo que eso es lo que yo llamo competitividad. Y yo sí tengo esa expectativa en la pelea de arriba. En la pelea alta. Y me diría yo en posibles sorpresas, si es que se puede llamar sorpreso, Higgins y Everton. Yo creo que Everton viene con un aire nuevo y con ganas de ser protagonista del campeonato. Claro, habrá que ver esta transición que se da de la primera B a la primera. Es cierto que hay unos inversionistas nuevos, Milton. ¿Cómo observas tú esto? ¿Tú crees que, pensando en lo discreto que fueron los últimos campeonatos, ¿tú crees que este va a ser más competitivo, que va a mejorar? Yo creo que va a ser de mejor calidad porque hay mejores jugadores. Y creo que la competitividad, la marca Colo-Colo, la huila católica. Más un invitado que siempre está merodeando el primer campeonato, ¿no es cierto? Que fue Wander, ese huachipato que de repente pegaba, palestino mismo, que hizo una buena campaña. Así que yo tengo fe en que sea competitivo. Y además yo creo que no se nos puede olvidar las dos copas para dejar ya un parámetro de decir somos capaces de esto. ¿Cómo nos podemos acercar al óptimo de esto? Y yo creo que hay una responsabilidad técnica muy grande. De atreverse a jugar de una manera que sea entretenida, por un lado. No te digo que todos tengan que jugar como jugaba San Paolo, el ataque, pero cada uno haga bien las cosas, entrenen bien y traten de llevar más público al estadio. Pero sí, nosotros somos los meros portadores de lo que ellos hacen en la cancha. En ese sentido, los tres grandes, con sus matices obviamente, son tres técnicos de una línea bien parecida. De ir al frente, de meter más gente en el campo rival que en el propio. Yo creo que ahí también hay una conversada con un entrenador el día viernes y sacamos la cuenta de los 16 equipos de primera. La mayoría son técnicos que no son defensivos. No vamos a decir estilo bielsa o ponerle una billa, pero son tipos protagonistas. Más allá de no estar en planteles millonarios, son tipos que te van a buscar el partido. Por ejemplo, Miguel Ramírez con San Luis. Por ejemplo, Arán con Oji. ¿Le hizo un buen primer tiempo a la uva el sábado? No te hablo de equipos así millonarios, ni hablar técnico corto en palestino. Lo que he visto de Palermo no es un técnico pragmático, es un técnico que te va a proponer. Es cierto que no tienen las armas de Colo Colo la uva o que durante 90 minutos te pueden estar machacando, pero te van a salir a jugar. Mira, lo que pasa es que los equipos... Menotti decía una frase, o Valdano, no me recuerdo bien. Creo que Valdano iba a decirle. Pedirle a los equipos chicos que ataquen es como pedirle que ahorren a los pobres. Entonces, claro, ¿cómo vais a atacar si tenéis unos defensas que son medio troncosos? Pero juegan. Pero esa es la idea. Claro, ¿sabes qué? Además tiene que abrir una estabilidad también por parte de la dirigencia de Ilmera Cabrito. Vaya a estar por tres años. Háganlo bien. Y si este año te la mandáis, pero ponme cabros jóvenes, no importa. Yo creo que por ayuda también, pero no pueden los técnicos estar jugando a ver si les reunirán el domingo siguiente. A Miguel Ramírez, que estuvo mucho tiempo la temporada pasada con el azúcar, el cuello, el descenso, él no cambió nunca. Imagínate que en la penúltima fecha termina casi salvándose ganándole al puntero, al futuro campeón, dejando en duda esa veja católica con el título, de una manera brillante. Me parecía a Barcelona, te digo. Exactamente. Tremendo partido. Y seguramente él tenía la tranquilidad desde hacía mucho tiempo que iba a continuar más allá del desenlace. Y yo creo que como dirigente de San Luis, yo tendría que haber estado tranquilo con lo que mostrará el equipo. Sin inversiones, con jugadores que se te fueron a la mitad de la temporada, en el receso. Yo creo que ahí es donde tiene que apuntar la dirigencia. Por eso yo siempre hay que remarcar las cosas en los equipos medianos. No en los grandes, donde se llega del éxito fundamentalmente, ni en los más chicos que realmente están buscando un milagro. San Luis yo creo que fue un ejemplo que dices tú con respecto de una idea, de la dirigencia de sostenerlo a Miguel hasta el final y terminó dándole resultados. Palestino estaba en la misma, lo que pasa que Miguel ya estaba muy prestigiado. Ahora la pregunta es, ¿por qué la gente no cree en lo que nosotros estamos hablando? Porque la gente dice, o sea, está pareja. Está pareja. Oye, cuidado. Eso te iba a decir que tú tienes razón. No, pero cuidado. Hay un sesgo, te digo, en la opinión, ¿no es cierto? Hay un sesgo negativo que tiene una evaluación de un 14 menos, por ahí dicen los entendidos, ¿no es cierto? Para mí esa encuesta es muy buena. Porque el 48% que votó la gente que pensaba que iba a ser competitivo, creo que es una muy optimista señal de lo que espera la gente del campeonato. Porque todavía no empieza y estamos en un momento de huelga, donde no están conformados los equipos y todavía no se exhibe la mercadería. Y donde el mensaje del CISUPE es un llamado a la competitividad justamente. Ese es su discurso, al menos. Claro, eso es lo que plantean ellos. Que al final de cuentas es una excusa para resolver temas de cesantía de los integrantes de su sindicato. Dijo 400 jugadores cesantes. 450. ¿Pero de dónde están incluidos con los campos Leonel Sánchez, Isaguirre, Donoso, Puyudo? No, están incluidos los de segunda edición profesional también. Pero igual me suena que es mucho, te digo. Sí, yo también creo que son muchos. Porque al CISUPE no va más de 26 años. Es que tienes que tomar en cuenta que por reglamento un jugador cumple 18 años y ya es profesional. Y ya es profesional. Eso cambió. Ahora, el tema va un poco más allá. Perfecto. Imaginemos que en este Consejo de Presidentes que se está haciendo una vez más ahora, que van a analizar la última propuesta del CISUPE, digan, se vuelvan locos. Porque sabemos que no va a pasar. Se vuelvan locos y digan, ya, vamos a cambiar las reglas y vamos a hacer descenso como antes. ¿Usted cree que esos 450 van a encontrar pega? No. Yo creo que no. Pero además, te digo. Yo creo que no va a mejorar ni va a empeorar el fútbol por una cosa tan transitoria y que pasa a ser menor para algunos. Porque hay equipos que saben que no les va ni les viene esto. Yo creo que hay que apuntar a otra cosa. Primero, una buena calendarización con horario definitivo. Que no el intendente de última hora te cambia los partidos. Y la gente hoy día cada vez tiene menos tiempo para disfrutar porque demora más el Transantiago, porque demora más en llegar a la casa, porque tiene que trabajar más. De hecho, ¿por qué la gente está aquí y no está en la televisión ahora? ¿Por qué este programa lo van a pescar a las cuatro y lo van a ver? ¿Se han llevado el espectáculo a la hora que los chiquillos, la gente joven o el trabajador puede verlo? Ellos eligen. Eligen. Entonces, cuando dicen, ¿cuándo juega la U? Pucha, no sé. Oye, mira, creo que el sábado a las cuatro de la tarde, o con lo cobre o con el equipo que sea. Y el día viene, le dicen, no, se va a las once de la mañana. Hay una planificación familiar que se tiene que respetar. Creo yo que eso conspira también a que vaya más público y se entusiasme más. Sí, ese tema es clave. Una de las cosas que no se ha logrado resolver, que con anticipación quede muy claro el tema de la programación en el torneo anterior. Todas las semanas teníamos cambios, el jueves, el viernes y suspensiones a último. Recuerden, muy caros chicos, cuando yo transmitía el fútbol, el soccer en el Chilevisión, nos llegaba un libro de este porte, con toda la programación del año. No es tan difícil, Ana. No es tan difícil. Puede haber, claro, y qué es lo que haces tú el día que juega, el día que hay un... Son eventos. Pero decir, mira, nosotros, Everton, por norma vamos a jugar los días domingos a las once de la mañana. Y lo probaban, lo difunden. Ya sabemos que Everton va a jugar a las once de la mañana. Salvo tanto cuanto que hay un problema que se puede entender. Pero saber más o menos a qué nos va a tener. Claro, ese tema sí se puede programar, si sabemos siempre con tanta anticipación. La habitualidad. Tan lejos como en esos campeonatos que se tocaba transmitir en esos tiempos. Uno mira la Copa del Mundo, y la Copa del Mundo sabe seis, ocho meses, diez meses antes cuál va a ser el horario, cuál va a ser la ciudad. En Proluso antes se sabía muchos meses antes hasta el resultado de algunos partidos. Por lo menos del sorteo. De los sorteos pasaba eso. Entramos a los equipos. Algo ya mencionamos cuando hablábamos de San Luis, que lo mencionaba Cristian, que le hizo precio en el primer tiempo a la U. Después la U terminó con las modificaciones, terminó imponiéndose de buena manera. Como has visto, se ha tenido la chance de ver a la Universidad de Chile en estos primeros partidos. Y además, si es parámetro esto de los amistosos o no. ¿Sabes qué? Esto es lo mismo que la prueba del vestido de novia. Al tiro, tú ves que las novias se ensayan peinado y ensayan vestido. Esto me lo ha contado Carcuro, que tiene mucha experiencia en eso. En novia, claro. En novia, vestido de novio y todo lo demás. Que el happy-win tenía una talla maravillosa. Decía que cuando se casó la última vez Carcuro tiró el ramo para atrás y usted lo habría quitado. No, no lo piensen que me sería malo otro. El chino pederero que en paz descanse. Yo creo que son buenos aprontes. El equipazo que tiene la Universidad de Chile, que pueden llegar dos jugadores más todavía. Pueden llegar dos jugadores más. A mí me parece que haciendo las cosas normal, a lo menos pelea el campeonato. Le pone la vara alta a Colo-Colo y a Universidad Católica. Ahora, vamos a ver la mano del cocinero. Que ahí creo yo que está la gran duda, ¿no es cierto? Pero tendría que ser muy poco inteligente para no sacarle trote a ese equipo. ¿Dónde creo yo que puede tener la principal contra la Universidad de Chile? En el manejo camarín. Por eso Bonini ha sido indispensable. Claro, porque llega un manejador de camarines. Ahora, lo que pasa es que siempre es más fácil manejar un camarín en el éxito. Yo creo que uno de los grandes factores que quebró el camarín en los torneos anteriores de la U fue que el equipo no andaba. Muchas veces los buenos resultados tapan un poco los problemas internos de un camarín. Es que se crean menos problemas. Exacto, porque hay menos presión. Hay menos presión. Veamos con lo Colo en el semestre anterior. Me trajía primero y me trajía ganando fantástico. Ocurrió lo del norte y se derrumbó todo. Porque estáis concentrados en ganar. Realmente cuando ya perdiste el hambre por el título y las semanas se te hacen larguísimas. El entrenamiento. De dos semanas, claro, no entrenáis por nada. Ahí es donde empieza la desidia, empieza el descontrol, empieza la poca sutileza también del técnico. De conseguir respuestas, de darle la herramienta a los futbolistas para tratar de salir de la crisis. Yo apunto un tema con Becachense, la convicción. Porque la gente ya está pensando que luego va a ganar por tres o por cuatro goles. Los becadácticos. Le han puesto todo tipo de voz, becadácticos, los guía lácticos, tal, lo mismo. Pero a lo que yo voy, la U puede perder el primer partido. Está en Valparaíso, un día con el viento, cualquier equipo te puede ganar. Pero ahí se va a notar. Pero ahí se le derrumba el cerro a Becachense si viene del primer partido. Pero ahí está la convicción de Becachense. No, yo creo que un partido no le hace daño. Una tendencia de no ganar tres partidos lo puede complicar a él. Yo creo que a Becachense sí le hace daño por todo lo que arrastra. En particular en esa situación. Esa no le hace daño efectivamente porque no queda fuera de campeonato. En la tendencia lógica de... Es bueno, duro, ojo. Sí, pero fíjate que en los últimos tres partidos, dos internacionales, que ya es una ventaja de la U de haber hecho dos... Estudiante y Peñarol. Estudiante y Peñarol. Más un partido que parecía de campeonato con San Luis, que durante 60 minutos... Fue entretenido el primer tiempo. Me encantó. Y 15 minutos al segundo, durante 60 minutos fue un partido de competencia. Más allá de que no era por los puntos, pero sí fue un... Y tuvo buen ritmo y jugaron en serio. Sí, jugaron en serio. Después los cambios ya distorsionaron. La ventaja de la U también distorsionó un poco el partido. Pero lo que yo apunto con Becachense es la convicción. Insisto, un mal resultado en el debut. No te deja fuera de carrera, no te saca de la plaga por el título y te condena el descenso automáticamente. Pero sí, el plantel va para el partido y partimos de nuevo mal. A ver cómo se maneja en esta oportunidad. Porque el año pasado, o el torneo pasado, una derrota era cambiar todo. Lo que va a hacer es que ahora está Bonini de atrás. Bueno, que ahí está la figura de Bonini, pero también Becachense. Tiene que tener voz propia, voz propia, digamos. O sea, él no puede dejar todo en manos de Bonini, de llegar a la cama y decir, bueno, mañana me lo arreglo a Bonini. No, porque yo tengo que parar el equipo finalmente. Yo soy el que tengo que decirle... Él es responsable, claro. Por ejemplo, Estudiantes de la Plata empezó con línea 3, no le gustó, línea 4 y a partir de ahí se mantuvo la línea 4. ¿Por qué me acuerdo también? Claro, pero es que fue encontrando. A partir del éxito fue encontrando una línea. Pero ahí está la convicción. Cuando venga el traspiela, uno va a ganar todos los partidos. Casi imposible. Va a haber empates que van a ser muy dolorosos. ¿Hasta dónde llega la convicción de Becachense? Yo creo que ahí está el mayor problema del banquillo azul. Ahora, la U ha mostrado, Álvaro, dentro de estos partidos amistosos y lo lento que han ido integrándose, porque han ido llegando de a poco, toda esta gran cantidad de refuerzos. Y esto es más que nos dice Milton que podrían llegar. Pero se ha visto algunas individualidades que ya marcan diferencia. Uno no lo va a conocer, a Felipe Mora no lo va a conocer ahora. Se aburrió a hacer goles. Pero la gata Fernández, yo creo que ha mostrado un tono que es distinto. Hace mucho que yo no veía en la U un 10 con clase. Y yo creo que Fernández le va a dar a la U eso que le faltaba el año pasado, clase. Y en el caso de Felipe Mora, ha confirmado a nuestros tres amistosos, son amistosos, ¿verdad? El tipo está con unas ganas de comerse el campeonato, de llegar a la selección rápido, de ser el goleador del campeonato. O sea, se le ve no solo dentro del área, se engancha. Bescachazo comentó, después del partido del sábado, que Mora fue el jugador que más pelotas robó en el... Porque ellos tienen un sistema para ver... Sí, claro. Sí, mercadística. Fue el jugador que más pelotas robó en la U. Es decir, está con todas las ganas. Y está haciendo muy buenos goles. O sea, goles de... De buena factura. De buena factura, no de llegar y meterlo nomás. Yo creo que en esos dos jugadores, la U va a... Que se mantienen a este nivel, va a solucionar mucho su buena campaña. Yo creo que la U... El precio individual de la U es tan fuerte en este campeonato que es imposible, como dice Milton, que no... Me recordó, fíjate, la llegada de Leo Rodríguez. Y también a un parangón con Gorocito. Que no vaya a ser cosa que Fernández, si llega a partir, dígame a Chanché. Acá, en medio, a un jugador de ese nivel, con el talento que tiene, con la fuerza que tiene, con la técnica que tiene, es para pasarle la estrella y decirle, comandante, aquí usted no puede bajar el ritmo. Porque va a pasar lo siguiente, que los jugadores de esa importancia, de esas trazas técnicas, cuando no están, nos falta uno. Faltan dos y medio. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ojalá, ojalá que el trabajo que hace Bonini, BKSS, lo lleven a un ritmo de nivel como entrenaba la selección. Te digo, para que él rinda más aún de lo que estaba rindiendo en Argentina. Y que va a venir empujado de los otros compañeros que han llegado, que son muy relevantes. O sea, ya lleva un semestre, Gonzalo Jara, que ha seleccionado, Jambos Seyul, que también ha seleccionado, el mismo Johnny Herrera, en fin. Va a estar rodeado de buenos jugadores. No, además, yo creo que es importante lo que tú dices. Tienen un dos de atrás que respira. No hay ninguno que diga, este puesto es mío porque no tengo nadie detrás. Andas analizando, la U tiene dos jugadores por puesto. Sí. Le batía a Rodríguez, el único que está más o menos tranquilo y que ahora encima se le suena. Que es lo que ha encendido un poquito las alarmas ahí en la Universidad de Chile. Pero pasa eso. La U tiene muy buenos jugadores y tiene muy buen plantel. ¿Cómo se puede transformar eso en un buen equipo? Porque no necesariamente puede pegar de buena forma. Decíamos lo mismo de la U el torneo pasado. Lo que pasa es que se fueron prácticamente... Digamos, este es el tercer torneo consecutivo en que venimos diciendo la U el tremendo equipo. En un año salieron 19 futbolistas y se fueron tipos como Corujo, como Guzmán Pereira. Cuando llegó Fariña, dijeron, y dijimos, Fariña debiese rendir en la U si por algo llegó a España. Había estado antes en Benfica. Se fue Cristian Suárez, se fue Vidal, se fue Osvaldo González, se fue Gonzalo Espinosa, Leo Valencia, imagínate, Benegas, Canales, Rubio. Un plantel. Un equipo completo. No, se fueron tantos como llegaron. Claro. Entonces, lo que decíamos que antes, a lo mejor estaban achanchados eso y necesitaban a la U un cambio. Están buenos palazados. Muy buenos palazados. Y ahora, estos que vienen, vienen a comerse el mundo, tienen muchas ganas, pero está el problema de, por los puntos, otra cosa. La presión de tener que, aquí no se le va a permitir a la U terminar más abajo del primer lugar. Todo lo... A BKHS está con la soja del cuello. Si no es campeón o pierde el torneo peleándolo combo a combo, yo creo que le abren la puerta de par en par en el CDA para irse. Mira. Es muy complejo. Aquí hay dos mini campeonatos, o tal vez tres y un campeonato. El mini campeonato es ganarle a Colo Colo. Condición se le ocurre, para que haga jornada completa. Debería ser campeón o pelear el campeonato. Quedarse fuera del campeonato o pelear el campeonato, llegar a la última fecha con los mejores puntajes, con el segundo mejor puntaje, puede ser porque de pronto un partido, una actuación falsa, un error referido, la pelota en el palo, otro equipo anda bien, se metió. Pero lo que sí tiene que hacer la Universidad de Chile es dos cosas. Dar espectáculo y pelear el campeonato. Y todos los campeonatos que vaya a pelear. Yo te digo, la U tiene un equipo hoy día a nivel continental. La U es un muy, muy buen plantel. Vamos a ver qué tan buen equipo es. Sí, ese es el tema y eso es lo que falta saber ahí con la Universidad de Chile. Ahora para Colo Colo, pensando en y agrupando a los equipos grandes en este análisis que estamos hablando de la competitividad, que puede tener el torneo, Colo Colo ha tenido suerte dentro de todo. Porque tuvo una bomba atómica dentro con la salida del Cotosierra que uno podría pensar que estarían todos los ojos puestos en lo que está pasando en Colo Colo. Y no es así. Con esto de la llegada de buena cantidad de jugadores a la U están todos los ojos puestos en BKHS y lo que pasa en la Universidad de Chile. Los de la U. Y Colo Colo, pero Colo Colo está con un... Y te debe pasar seguramente Milton en tu programa. Sí, da más noticia a la U. Un peletaje más abajo. Un peletaje más abajo. Y yo creo que eso, a Pablo Guede, que viene recién llegando, le va a servir también para que no tenga tanta presión desde el inicio. Claro. No, aquí el que tiene la responsabilidad mayor es la U. Enseguida Colo Colo después de la Universidad Católica o Universidad Católica de Colo Colo por ser el campeón. Es curioso, ¿ah? La confianza en la U está en el plantel y dudas tal vez con el técnico. En Colo Colo la confianza está en el técnico y dudas tal vez en el plantel. ¿Cómo ves y proyectas a este Colo Colo, Álvaro? Bueno, hoy día se supone que la próxima hora se cierran las incorporaciones de Volados. Que llevan tres meses buscando a la Puebla. Pero de acuerdo al reporteo de Rambito, de Barrera, está todo arreglado ya. Falta que firmen solamente. Volados, Felipe Campos y el regreso de Pablo Díaz. Felipe Campos, la U había remetido ganando a Colo Colo el gallito. Pero ya confirmamos en el palestino que ya... de hecho hoy día podría firmar esto. Hoy día mismo podría firmar y ser oficializado. Bueno, el punto es que yo dejo fuera a Pablo Díaz porque es un retorno y yo no sé a qué vuelve porque no sé si es necesario en Colo Colo tener otro central. Pero los otros dos jugadores me parecen de buena factura, especialmente Marcos Fulado. Yo tengo mucha ilusión de lo que puede transformarse él como futbolista. Colo Colo en sí es verdad. Yo considero que el plantel de Colo Colo todavía no está... O sea, no todavía. No sé si tiene el mismo chip de Pablo Guedes. Porque los últimos dos técnicos la han hecho jugar de otra manera, muy distinta a la de Guedes. Ofensivamente, en su estilo, de mayor posición de pelota, pero no tienen el vértigo que exige Guedes a su equipo. Y ahí es cuando yo entro a dudar por la edad de los jugadores... De los referentes, sobre todo. De los referentes. Sí, sí, de los referentes. Estaba hablando de Paredes, tú. Claro, de Paredes, de Valdés, Fierro. Fierro. Viste cómo ha corrido para estos partidos, ¿no? Antes que llegara Guedes ya estaba jugando para Guedes. Ahora... Ir a aguantar. Ahora Pajarito Valdés en Guedes lo quería en San Lorenzo. Por lo menos hay un conocimiento del técnico de que le puede sacar algún tipo de potencialidad. Sí, pero... Voy a hablar otro. La edad y la forma de ser de estos jugadores. Recordemos que con Sierra fueron los jugadores los que le doblaron la mano al técnico e hicieron que pusieran el equipo C en Arica. Como mismo Fierro lo reconoció antes del partido. Nos reunimos con Sierra y coincidimos en que lo mejor era no jugar. No, y además un feriado que le dio cuatro días de descanso. Claro, es decir... Entonces, ahí está mi temor. Guedes los va a convencer porque son tipos de tanta... con tanta trayectoria, con tanto peso. Son difíciles de manejar. Fíjate que yo conversé con el doctor de Colo-Colo y me dijo, mira, nosotros... Miento. Conversé con el doctor de la U y me dice, nosotros estamos jugando a un ritmo, queremos imponerle un ritmo que es el máximo que va a jugar. Y el de Colo-Colo me dice, yo tengo que ir moviendo de acuerdo a cada jugador porque no todos tienen el mismo perfil, la misma dinámica porque hay algunos que ya están muy lesionados, muy gastados. Y andas viendo tú cuántos jugadores terminaron lesionados en la U y cuántos terminaron en Colo-Colo. Terminaron mucho más en la U que en Colo-Colo. Colo-Colo fue moderando. Entonces, era tema de discusión permanentemente el estado físico, el estado salud, por decirle, ya no eran ni siquiera el estado físico los jugadores. Ahora tú tienes razón porque no es jugar los 90 minutos. El ritmo para jugar los 90 minutos como quiere que es, involucra además un entrenamiento semanal distinto, diario, sostenido. Y aquí vamos a ver quiénes juegan y quiénes no. O sea, a mí lo que sí yo pongo un paréntesis es que en San Lorenzo le tocó un plantel tanto más complicado que este. Tomarín Mañoso. Y Guedes terminó cediendo al plantel y terminó poniendo jugadores veteranos y terminó jugando al ritmo de los veteranos de Mercier, de Hortigosa, toda la revolución con la que llegó y que se abrazó a ese 4-0 contra vos cuando ganó la Supercopa Argentina. Es que ahí no lo respaldó tiene el hijo. Claro, y después se cae a pedazos en la Copa Libertadores que no pasa de grupo. Eso fue un fracaso muy grande y eso es lo que termina condenándolo frente a los ojos de Tinelli. Entonces después cuando se da cuenta que puede pelear en el campeonato pero para pelear en el campeonato tenía que ir de la mano de los jugadores más viejos. Entonces él le da una vuelta al equipo un poquito más lenta, no lo hace ese equipo vertiginoso o el que vino a buscar Tinelli de Palestino y se adecua a los futbolistas. Yo creo que Guedes sabe que en este primer torneo va a tener que ceder en muchas cosas. Yo creo que va a tener que jugar al ritmo de Valdés, de Paredes, de Fierro y para el próximo torneo ya con una pretemporada hecha por él porque recordemos que ahora llega con una pretemporada del anterior técnico a la medida de lo que quería Sierra para su equipo. No fue un trabajo o una preparación lo decía Manuel Astor que la semana pasada no se colocó no hizo una preparación para Guedes. Pero tengo una duda yo fíjate que se me plantea primero por la llegada de Río es singular y para muchos lo que detona la salida del coto además. Es que ahí es donde yo creo que había conversaciones previas con Guedes. Si Río no fue contratado por Sierra ¿quién lo contrató entonces? No obstante el jugador reconoce que Sierra habló con él. Cuando el momento de firmar. En el momento de firmar. ¿No es cierto? Entonces tengo algunas dudas respecto a si esto tal como pasó con la selección chilena y la llegada de San Paoli en una conversación previa y antes de la salida de Borgui. Entonces yo ahí creo que tampoco lo van a decir y nosotros no seamos tan ingenios tampoco que mira en ocho días yo creo que ahí hay algo y creo que el equipo sí es cierto recibe un equipo que no lo formó íntegramente él como lo está haciendo ahora BKSS BKSS es como cuando el cabro chico para el cumpleaños lo llevó a los fantasilandes a estos juegos y le pasaron a la alto filla para que jueguen para que jueguen en todos lados claro y la otra dio risa en la conferencia de BKSS y tenemos que ver porque hay un tema de presupuestos también pero bueno para el fútbol es bueno y la católica para que cerremos al menos los tres grandes en esta revisión antes de que hagamos el corte hay mucha resistencia de los hinchas los hinchas están más allá del título los hinchas no les gusta el modo de conducción de cruzados se deporaron bastante pero han traído filetes han traído muy buenos jugadores se han reforzado bastante menos y con la base que ya tenían da la sensación que también calladito es uno de los equipos que va a poder hacer filete no lo conseguiría así filete de mercado local porque Kalisky Kalisky era el cuarto volante central de San Lorenzo no jugó prácticamente nada con Guedes punta paleta punta paleta no, no por eso una buena sobrecostilla a la parrilla Kalisky igual rico buena nota una sobrecostilla no está mal un buen moliso buena nota a mí me gusta no va a fallar a las carnes a las carnes a la parrilla y no ir puede ser una posta negra porque no ir tiene solo un paso tiene solo un paso interesante no ir la posta negra que es muy buena pero no la parrilla es el punto que tienes que hacer un sante un guachalomo que algunos te lo quieren tirar como a veces hasta como extraña mira no ir tiene una campaña buena 10 años cambio de carnicero señor un año bueno bueno en la etapa más rica un año bueno en Banfield en Racing prácticamente no jugó en Racing fue a rato hasta el sexto extranjero lo tenían que a veces poner de volante Mario Sala lo va a usar en otra posición de extremo para tratar de reemplazar a Jason Vargas pero Católica perdió a Vargas perdió a Castillo el goleador del campeonato está cerrado lo de Vargas ya pero no va a seguir yo creo que no va a seguir en Católica es que hubiera otra cosa no ir yo creo que lo que Salas quería era un 9 pero al ver que se le iba a Vargas digo bueno ¿y Castillo se queda? no se va si no Castillo no tiene es que además en Europa el libro pasa y cierra a fin de agosto y en Chile cierra la otra semana tiene tiempo y Brujas para poder ubicarlo para ubicarlo es el tema se le fue gran pérdida para la Católica se le fue marcó Medell también a la Católica Kalinsky llega a suplir esa cuarta yo creo que la Católica para mí va a extrañar mucho un saludo central yo estoy yo estoy esperando a Buonanote Buonanote se supone por currículum para mí es el refuerzo extranjero con más pregamino de la Católica o del fútbol chileno del fútbol chileno hoy como refuerzo creo yo por por trayectoria claro selección Europa más que la Gata incluso pero habrá que ver qué Buonanote es si ese es el asunto hoy día leíamos la nota que es la portada del suplemento la entrevista que le hizo de Luis Fernández a Buonanote que es muy buena habla del tema este de su accidente y un poco a partir de ahí eso fue en 2009 a partir de ahí la carrera era un poco que se veía brillante entró en un declive entró en un declive fue joven él tenía 21 años pero con 21 años tenía cuando tenía el accidente y ya ya lo querían los mejores equipos de Europa bueno obviamente el accidente fue un milagro que viviera que sobreviviera este accidente un terrible ese accidente exacto y a partir de ahí el tipo no ha podido pegar ese salto que todos esperaban que bueno ya no lo pegó ya tiene 28 años y él cuenta que él viene a Chile un poco a buscar esa revancha porque él estaba en Quilmes en Argentina en un equipo de menor cuantía y él viene aquí a Católica a ser protagonista viene con una Copa Internacional o sea quiere volver a figurar y yo creo que ese deseo de Buenanotte puede ser justamente ¿cómo ves tú a la Católica Milton? pensando en esto sin necesidad de hacer alegorías de carne lo que le he visto a la Católica no me ha gustado le he visto los dos Católicos la Católica buena y la Católica mala un primer tiempo bueno un primer tiempo malo un segundo tiempo malo Santiago Mornin sorprendente Santiago Mornin fue como el partido que le hizo salud a la Católica en aquella oportunidad Santiago Mornin increíble pero si Católica lleva así 6 meses ¿ah? Católica lleva 6 meses ese es el tema ese es el tema es un equipo bipolar es un equipo que a veces cuando hace las cosas bien le sale todo fantástico tú dices esto es lo que anda buscando el TN y otras veces yo no sé por ejemplo tengo personalmente opino que en defensa a los centrales de Católica tiene que haber un revulsivo muy fuerte y la consagración de algunos jóvenes te digo porque hay otros jugadores que no han dado el ancho y se siguen insistiendo con ellos entonces ahí es donde tú hablas de Lanaro específicamente que buena pena porque en Palestina anduvo re bien San Paolo me dijo una vez ese viene a la selección conversé con él porque estaba en el hotel Regal un día y me pareció un gallo súper sano lleno de ilusiones pero en esta disposición de juego que tiene Católica no se siente cómodo bueno Lanaro juega con Pablo Díaz y Pablo Díaz esa misma campaña lo lleva a Colo-Colo y en Colo-Colo prácticamente no jugó y en San Lorenzo no jugó son jugadores que por ahí con otra camiseta no rinden lo mismo que en un activo más chico en el caso de Pablo Díaz que lleva un año para prácticamente no, no está sonando ahí tenemos la jugada perfecta de Adidas claro con este Ace 16 de Speed of Light de Adidas que es realmente extraordinario queremos buscarle para cerrar el tema una suerte de solución a este asunto de la competitividad del campeonato cómo se resuelve y lo queremos hacer a través de una jugada perfecta la jugada perfecta de Adidas te entrego el botín al señor Camaño para que me dé su jugada perfecta así como Claudio Bravo que controla el juego constantemente con su Ace 16 de Speed of Light de Adidas la jugada perfecta para la mejor competitividad del campeonato es que hoy día se levante el paro y el hincha sepa desde hoy hasta diciembre dónde, cuándo a qué hora juega su equipo yo creo que en la medida que mejore el fútbol dentro de la cancha pero también afuera vamos a tener una mejor competitividad del campeonato tienes una jugada perfecta Minton para resolver el tema de la competitividad te paso el botín una jugada a dos toques mucha pasión en los profesionales en los jugadores y acercarse un poquitito más al Fair Play colaborarle con los SAC ahí está extraordinaria la jugada perfecta de Adidas para encontrar solución a este y a todos los temas en la cancha lo puedes hacer con esta jugada perfecta como lo hace Claudio Bravo que controla el juego con su Ace 16 de Speed of Light de Adidas ahí está Adidas que nos acompaña acá en el deportivo vamos a las redes sociales Nicole que es lo que dice la gente con el hashtag el Deportivo LT si la gente aquí también está dividida en el Deportivo LT ejemplo Jaime Riquel me dice mira nombra 6 equipos dice por lo que veo la U Católica Colo Colo Everton Unión Española y Palestino son los más competitivos el resto va a la suerte lamentablemente David Arriagada en cambio dice que no ve ningún futuro no ve competitividad en este equipo en este torneo más bien Germán Correa la segunda con descenso tendrá competitividad la primera con los refuerzos de los tres grandes y los no tan grandes promete León Espineta dice yo creo que sí pero de qué sirve si igual sigue siendo decadente y penoso y aquí una opinión también de Cala Loosa dice creo que sí en general los equipos se han potenciado bien eso es lo que comenta la gente a través del hashtag el Deportivo LT perfecto ahí está la opinión de la gente 12 con 37 hace algunos minutos ya había comenzado la presentación de los tres nuevos refuerzos de la Universidad de Chile tres que ya se anunciaron pero que van a van a ser presentados con la camiseta solo uno solo uno al diseño no lo quiere exponer el cuerpo técnico y sacaría llegó hace poco a Chile de eso frente a los medios no lo quieren guardar no quieren así lo empiezan a marear qué ridícula decisión bueno gerencia de comunicaciones del Sade Chile y cuerpo técnico si no habrá tomado la decisión si sacaría como se están haciendo los exámenes todavía no firma no alcanza a llegar no alcanza a llegar a la presentación oficial solamente Bozayor que ya de por sí es una presentación estelar pero llamativo eso de no querer exponer al lo hacen jugar para la televisión abierta hace un gol el chico qué mejor momento de decir esta es la figura que nosotros queremos potenciar y sin embargo la esconden a los medios de repente las dirigencias se equivocan también Milton y terminan poniendo demasiado en chalgodones sobre todo los muchachos más jóvenes después llegan al extranjero lo hemos visto con tantos jugadores chilenos sobre todo llegan al extranjero y no se saben desenvolver con toda esta suerte de protección yo creo que hay una tendencia que no se ve en Argentina y la viven ustedes más que nadie que andan en el tráfico diario de ir a los entrenamientos a los reporteros que los jugadores aquí no hablan se van a Argentina y hablan acá hay una suerte de entender que la prensa le hace daño si la prensa no cubriera los partidos si no se difundiera no había auspiciadores sería una cosa de acá yo creo que lo que usted dice tiene razón a cada jugador como lo hacen en Europa le pasan la pelota juega todos los canales le ponen un telón de atrás presentaron hoy día a Alexis Sánchez pasado mañana van a presentar a y van ellos creando el mito en torno al jugador porque no es para nosotros es para el hincha quiere saber quién es el jugador cómo habla lo que dice yo creo que hay un error tremendo en comunicaciones y eso entiendo que hay un asesor comunicacional para BKC se abrió la U habían contratado uno específico para él para él y para el resto pero supe que era para él me dijeron no te podría decir pero debe ser para él y para el resto también va a ser tanta la riqueza para ser un comunicador nada más que para ti y aparte que ya tienen equipo de prensa importante en la Universidad de Chile seguir sumando gente pero bueno ellos son los que tienen que tomar la decisión estábamos con imagen justamente de nuestro móvil desde el Centro Deportivo Azul ahí tenemos la imagen está la mesa servida para la presentación de de vera al menos en la misma parca el mismo pelo largo sí debe ser uno de los integrantes justamente del equipo del equipo de comunicaciones que ya están ya están tomando las fotografías uno podría presumir que ya en cualquier minuto sale Jean Bocellur a esa cancha a la cancha de los micrófonos para poder escucharlo segunda parte de nuestro programa entremos al tema del paro está reunido el Consejo de Presidentes sabemos que siempre se juntan tercano pero esta reunión empieza no antes de la una y termina como la una y cuarto para ir a almorzar o sea de ahí que ya a las dos dos y media no va a haber mayor resolución lo que sí el CIFUPE está muy pendiente de estas decisiones finales que se tomen en el Consejo de Presidentes donde se supone ya se supone previamente que la mesa de Arturo Salah golpeó la mesa y le dijo al Consejo de Presidentes bueno tenemos que ponernos en fila porque si no nos arregla este problema habrá que ver cuál es la resolución y de eso va a depender lo que finalmente el CIFUPE resuelve en esta asamblea que tiene se firmó un preacuerdo el miércoles entre CIFUPE entre CIFUPE y el ANFP y para que se firme ese acuerdo Salah Salah él se vendió como la garantía de esta solución del paro por lo tanto hoy yo creo que además del paro lo que está en juego en mi opinión es la continuidad de Arturo Salah como presidente de la ANFP ha sido de importante porque si el Consejo nuevamente le da la vuelta a la espalda a Salah como ya se la dio por el tema del sistema de campeonato y por lo que yo he reporteado he hablado con gente cercana a Salah Salah yo creo que no se demoraría más de un mes en salir del cargo porque ya han sido demasiados los golpes que ha recibido por propuestas serias que él ha planteado y que son rechazadas de plano por el Consejo mira ahí tenemos en duplex la pantalla porque en este minuto Carlos Heller le entrega la camiseta a Jan Bosseyur número 15 ya vamos a volver a seguir discutiendo este tema en la pretemporada la estaba usando Guillermo Díaz el chico que venía de Temuco y que ahora tiene que ceder gentilmente a Jan Bosseyur claro a la gentileza no le preguntaron le sacaron el número y ahí está posando ante las cámaras llega ya con el buzo de la Universidad de Chile se va a sacar ese buzo y se va a calzar la camiseta oficial de la Universidad de Chile antes de de que comience por supuesto la rueda de prensa donde va a dar sus primeras sus primeras palabras hay aplausos cortesía habrá hinchas seguro seguro la gente de la administración seguramente hay funcionarios y todo yo creo que se llaman la U este campeonato y fuera se va al extranjero de nuevo yo creo que lo compraron para negociarlo firmó un contrato con cláusulas de 2 millones de dólares escuchemos un par de respuestas de Bosseyur y después seguimos analizando el tema del paro queremos escuchar a Milton también a Álvaro estamos en vivo desde el centro deportivo azul acá en el deportivo de la tercera ¿cómo están? muy buenas tardes ya estamos en vivo para CDF Noticias preguntarte de inmediato cuando hablaste con el sitio oficial decías no querías endulzarle el oído a los hinchas era más bien por convicción tu llegada hasta la Universidad de Chile básicamente ¿a qué apuntan esas convicciones para vestirte de azul en esta temporada y para el presidente también que lo lleva a contratar a Jean Bosseyur ahora con la fuerte inversión económica que conlleva también el ruido mediático que también significa quitar este rival más bien el jugador clásico rival para esta temporada claro principalmente lo que me motiva a tomar una decisión como esta la convicción es el deseo de ser parte de un grupo de jugadores que reposicione a la U primero a nivel local y después posteriormente a nivel internacional me parece que veo un lineamiento a nivel de jugadores cuerpo técnico y dirigente entonces eso me motiva también a tomar esta decisión que es tan importante para mi futuro bueno referente a la llegada de Jean independiente que haya estado en nuestro archivo rival aquí no hay una competencia de estar levantándose jugadores para allá o para acá la convicción nuestra es que hay un jugador de selección bicampeón de la Copa América un gran jugador un jugador de selección como te digo un jugador que quisiera tener cualquier equipo sabemos que la inversión es grande pero lo hacemos con mucha conciencia en que los réditos tanto deportivos como futuros cuando tú tienes éxitos deportivos van a llegar los éxitos nosotros estamos aquí por el éxito deportivo o sea hemos jugado una apuesta con un directorio con un apoyo 100% no es fácil llegar a esta cifra en este fútbol hoy día complicado como está pero tenemos la convicción de que Jean más todos los otros jugadores que han llegado van a ser la U grande y además que vamos a llegar a nuestros 90 años de existencia así que es muy importante para nosotros conformar un equipo de buena gente de buenos jugadores y jugadores de calidad Daniel Ahumada Mega Hola buenas tardes para Jean la pregunta ¿pudiste ver el partido contra San Luis? ¿qué te parece el nivel que tiene la Universidad de Chile actualmente con la inversión que ya se levantaba anteriormente hay más presión un tipo casi nuevo con un técnico que tiene el desafío de poder pasar en la cancha ¿qué te parece con respecto a la inversión que se ha hablado que es un tema recurrente me parece que al final si esa inversión no se traducía en rendimiento no pasa a ser más que un número frío lo importante y es lo que he visto a lo largo de esta pretemporada partido preparatorio es que la U su rendimiento ha ido evolucionando conforme han ido pasando los partidos uno ha podido ver que los primeros encuentros todavía sentían esa esa dureza típicamente que viene de la pretemporada pero tras el transcurso un par de partidos ya pudimos ver una muy buena versión del equipo ante San Luis me gustó mucho también independiente que fue un empate lo que hizo el equipo contra Estudiantes de la plata me parece que se avizoran buenos tiempos para lo que el plantel de la U ve un plantel muy competitivo en donde a priori no se sabe quién va a jugar y eso creo yo a mi modo de ver enriquece la competencia interna que siempre es tan importante para los clubes grandes Cristian ahí está Jan Bocellur su convicción vale 2 millones de dólares bueno si usted lo quiere ver en 6 meses más viene un club pone 2 millones y se va tranquilo porque es la cláusula bueno ese es su punto de vista déjame pasar el aviso primero porque a través de la tercera punto com si te cargó que cortáramos la emisión de la conferencia de prensa de Jan Bocellur en el cuadrito de abajo puedes pinchar salimos nosotros y sigue viendo a Jan Bocellur en vivo y en directo desde el centro deportivo azul que es lo que decía usted le iba a responder no 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 la convicción en todo caso de la cláusula de salida de Colo Colo no la puso el jugador Colo Colo no la puso pensando siempre que después de un tiempo iba a venderse al extranjero el error está ahí la convicción en otro sentido me parece que es un un poco discutible de su punto de vista hay que escuchar a Milton yo creo muy breve yo creo que el deber profesional es cuando tú estás en Colo Colo jugarte por Colo Colo bien en la U jugarte por la U si mañana será en Real Madrid o donde sea jugártelo bien porque el profesional no puede quedarse enredado no es cierto ni puede vender flores esta es la mejor camiseta hay discursos que son a veces criticamos porque no hablan y otras veces cuando hablan y seducen también entonces yo creo que él dijo en el sentido que eso es lo que quería aclarar que la comisión no está en que yo quería que llegara a la U de siempre aunque tiene una fotografía de cabrón de chico con la camiseta a la U jugó cinco divisiones yo estoy de acuerdo con eso de hecho para mí no es un problema que usted juega en la U o sea que de Colo Colo pasa en la U pero efectivamente si él plantea que llega ahí por convicción porque quiere reposicionar a la U en el terreno internacional y se puede dar que en seis meses llegue un club y se lo lleve pero eso es una suposición porque si no se da en seis meses si tú tienes la convicción real de jugar en un equipo para posicionarlo en el exterior para darle a la U su frase textual es darle el lugar que se merece en Chile y en el extranjero no puede una cláusula durante el periodo en que sirva la U no puede una cláusula pero si no la pone en seis meses tú no lo vas a valorar y si le va mal a la U pensemos que le va mal a la U y en realidad el proyecto no se puede sostener sin cláusula la convicción depende de que le vaya lleno mal a la U la convicción es que es lo que dice él que él se entregue por entero durante el periodo que está en la U pero si él en la conferencia le plantea que quiere estar ahí para posicionar a la U para darle relevancia internacional títulos y todo eso en seis meses es difícil que lo logre porque se puede dar efectivamente una suposición quizás no viene ningún equipo y va a cumplir sus dueños no tiene que responder por él no puede responder por todo el equipo claro porque además él no puede insisto la cláusula de salida es una cosa yo creo que es un saludo a la bandera finalmente porque si te llega el Real Madrid con dos millones de dólares ¿tú crees que le va a decir que no? ah pero es que es que ¿cuánto? ¿dos millones de dólares? pensando en la cláusula pensando en la cláusula que se pone yo creo que José Llur colocó en Colo Colo cuando pone la cláusula José Llur más allá de una cláusula entre comillas barata para el extranjero porque él venía de jugar un mundial venía de seis años en el extranjero una cláusula de dos millones y medio era bajísima y el tipo en ningún momento hizo le puso piedra a Colo Colo en el camino el primer año el segundo año cuando él ya vio que en Colo Colo no se estaban haciendo bien las cosas primero con Mosa después con el tema Sierra y él fue el primero en salir a defender a Sierra y después el de decir que esto estaba todo maquinado por el presidente yo creo que ahí ya José Llur estaba cerrándole la puerta a Colo Colo yo creo que bueno ya estaba cerrado si yo me los convicción en el equipo no pongo cláusula no pongo cláusula porque si yo rindo bien va a llegar al igual un equipo a buscarme y yo veré si me voy o no de acuerdo a lo que me ofrecen pero al poner una cláusula yo le doy quien puso la cláusula él o el equipo la pone el club la pone el club pero él tiene que aprobarla para firmar si pero cuando tú tienes un contrato que te conviene ah no no le ganan a firmar a firmar esa cláusula ahora yo creo que un fútbol sería un bicho raro en estos tiempos del fútbol porque todo funciona y opera con cláusulas de salida entonces no le pongo de convicción pero es que la convicción apunta a otra cosa creo yo si bueno es que Poblete un poco así está bien ese tema es un poco sensible con este tipo de temas para mí no es un problema que se cambie un equipo de Colo Colo a la U de la Colo Colo a la Católica lo han hecho 100 esto no me molesta nada pero el discurso tiene que ser real está bien es la visión de Poblete estábamos en el asunto del paro pueden seguir viendo a Bocelyura en la tercera en el punto de cuento ya está declarando el nuevo valor de la Universidad de Chile se ha hablado bastante del tema del paro Milton ¿cuál es tu visión? ¿tú crees que se lo quiere sacar algo limpio o va a ser una vez más? como lo hablábamos en esa misma silla con Carlos Soto hace un par de semanas atrás en que siempre queda la sensación que los paro había olor a sufre aquí como digo es que habitualmente se plantea claro ya un histórico ya se maneja ya tiene la muñeca para poder hacerlo entonces siempre queda la sensación de que en las parociaciones de los futbolistas quedan cosas pendientes y que después a los 2, 3, 4 años se están peleando por temas que son muy parecidos ¿tú crees que puede pasar lo mismo en esta ocasión? mira en primer lugar yo creo que aquí viene a reventar en la cuota que rebalza el vaso ¿no es cierto? y le preguntaba yo a Soto en la semana que lo comentábamos ¿por qué no se preocupó cuando dijeron 7 extranjeros por equipo? que ahí sí que cree esa es santía ¿no es cierto? segundo respecto a lo que tú decía uno de ustedes lo de Salah si eligieron a Salah presidente le tienen que dar un voto de respaldo en el conocimiento que tiene Salah y no lo pueden dejar en destacada cada vez que presentan no, no, no sirve yo creo que habla mal del plano dirigencial si no lo apoyan aunque sea en la equivocación mira lo que te digo porque más daño que tú sabes que ya renunció en una oportunidad o tenía ganas ¿no es cierto? tenía ganas de renunciar ahora si no le aceptan le están cerrando la puerta por fuera y eso es súper feo pero ¿sabes lo que a mí me llama la atención Milton? es que Salah viene de estos consejos viene de conocer cómo se manejan los consejos presidentes por lo tanto para él no sería novedad todo este tipo de puñaladas entonces cuando él acepta es cierto él recibe un respaldo de una X cantidad de equipo que le dicen Arturo es nuestro candidato es el hombre que viene a salvar el fútbol chileno pero Salah sabía que esos mismos que le estaban diciendo arriba Arturo después por debajo son los que actúan sacan el cuchillo yo creo que si él ha tenido la convicción de eso no se presenta pero mira ¿cuáles eran los dos puntos fundamentales de Salah como presidente? entre otras cosas aparte de ordenar la casa torneo largo de inmediato y reducción de extranjeros a cuatro en cancha ¿qué pasó? torneo largo postergado cinco extranjeros en cancha porque eran cinco en plantilla cuatro en cancha no cinco en plantilla y cinco en cancha es más si tú lees el reglamento los clubes pueden tener hasta seis extranjeros pero solo cinco habilitados para jugar el torneo o sea ya te fueron metiendo ya fueron ya fueron metiendo trampas entonces Salah en Colo Colo cuando él tuvo entre comillas el poder de resolución él estuvo feliz cuando Moss apareció con fuerza comprando acciones y se hizo amigo los jugadores y le prohibieron el ingreso al camarín Salah dijo hasta acá no más llego no me presento al segundo periodo de presidencia blanco y negro yo creo que Salah está en un momento de definiciones pero no se puede hacer el sorprendido con respecto a qué clase de gente es la que está maquinando en los consejos presidenciales a ver voy a la otra parte al lado del sindicato futbolista en una oportunidad le dije a Carlos en una huelga le dije a Carlos arregla porque se te va a desmembrar la huelga se te va a romper la huelga dos semanas mucho él me reconoció que yo tenía razón se rompió la huelga yo creo que también él es parte aunque no votó por Salah de buscar la comprensión para preservar en la presidencia del fútbol un hombre que nace de la cuna del fútbol y eso es importante para el sindicato por consiguiente creo que va a haber un acuerdo de no haberlo el consejo queda muy mal parado y también el director ¿puedo leer algo en relación al Sifu? yo de verdad creo que el foco bueno lo he dicho creo que a varios lo hemos dicho el foco de la la esencia del paro que este dé a de pie competitividad yo creo que fue muy errado porque supongamos supongamos que hoy el consejo se vuelve loco y como dices tú y ya vamos al descenso vamos a tener descenso en este campeonato eso asegura realmente que los equipos vayan a subir sueldo que vayan a contratar a los 450 mira lo mismo que la restricción 3 y 4 no pueden circular son medidas son más psicológicas que paliativas te digo yo creo que no sirve de nada el sindicato tiene que preocuparse de otras áreas también ser más imaginativo ¿tú crees que si el sindicato no organiza bien un torneo con los futbolistas que lo tienen que hacer como lo hicieron en Argentina en alguna oportunidad hicieron un equipo viajero no va a encontrar respaldo en la sintonía de más pero creo que además reaccionó tarde tendría que haber estado los mismos jugadores criticaban nosotros conversamos con Gamadiel García acá hace algunos días que estaba en Concepción que quedó sin club que hizo una denuncia además de una suerte de colusión entre dos equipos que lo querían contratar y que le ofrecieron exactamente el mismo contrato con la misma plata y las mismas condiciones y cuando le planteábamos justamente sobre el paro del Cifútbol nos decía esto llega demasiado tarde demasiado tarde una semana después tuvo acá Daudo Casales y dijo exactamente lo mismo y le pasó y tuvo la misma experiencia con algunos clubes que le ofrecieron la misma cantidad si te das cuenta lo de Concepción ya va para más de dos meses fue a fines de abril primera semana de mayo se sabía que el campeonato o la Copa Chile iba a arrancar en julio entonces quedamos mareados con la selección con la situación de la Copa Centenario y se fue postergando una decisión que debió haberse hecho en mayo con los jugadores todavía entre comillas perteneciendo al anterior empleador entre comillas sin la necesidad de haber sacado de competencia al torneo nacional de haberlo postergado ¿qué hacen los clubes hoy día con el mes de julio? es cierto que las recaudaciones prácticamente no ayudan en nada a las economías son cada vez menos las ventas que tú vendes la mayoría son abonados pero ¿qué pasa con el mes de julio para muchos clubes? hay una responsabilidad de los clubes también que no han tenido la capacidad de gestión lo que les da el canal del fútbol lo repartija la RFP pero no han salido a pelear en el mercado con propuestas novedosas es que les debería interesar para recaudar pero no les interesa por eso digo están atrofiados están esperando que les den tienen que salir a pelear y lo otro yo fíjate que se critica mucho los sueldos altos yo creo que el Ciflub tiene que dar una pelea después de saber algunos sueldos de 250 mil pesos dar la pelea por un sueldo mínimo eso yo creo que es importante sueldo mínimo usted lo contrata y garantice que el jugador no puede ganar menos de 500 mil pesos te podría apostar que ahí van a empezar a seleccionar por la calidad y no por la cantidad ¿sabe cuánto le están ofreciendo a los futbolistas hoy día que están cesantes que son de Santiago 20 a la séptima región para no dar el club hay dos 500 mil sin arriendo por eso o sea que se sientan lucas y ojalá encuentres un arriendo de 200 donde puedas meter a tu familia ojalá si no tu familia que se quede en Santiago y tú comparte con un compañero un departamento pero no es vía porque tiene tan lucas uno podrá hacer eso en parte de un sujetón que puedas ahorrar y hacer el sacrificio y no estar con tu familia esa es la condición y además que no tengas la seguridad que te vayan a pagar porque hay muchos clubes de primera vez que están con problemas recordemos Puerto Montt se paralizó hace una semana por los sueldos impagos cuando más plata hay en el fútbol porque más plata no se había visto nunca con más problemas están los clubes por un tema de solidaridad sindical si Cifup definía y se apaga debía haberlo hecho cuando se desafilió a Concepción y no han vuelto a jugar hasta que ese tema se arregla bien porque hoy sí concretamente un plantel de jugadores profesionales quedó sin trabajo perdóname arreglaron el pago del mes o de los dos meses que están adeudados y después si te he visto no me acuerdo no le han pagado los finiquitos y ahí están colgando de la noche además hay un tema que se ha reparado poco en ello el sindicato pide además que estén todos los sueldos al día ¿correcto? claro y no había que firmar una planilla y si no le quitaban los puntos si no se va a cumplir ese reparte del reglamento cámbienlo pero no nos engañemos nosotros mismos firma la planilla pero no firmemos las cotizaciones entonces echa la ley echa la trampa no puede haber tres meses sin pago de sueldo y cotizaciones entonces se paga este mes sueldo el otro firma de las cotizaciones entonces puede ser oiga pero usted sumó tres meses sin pago no pero ojo fueron dos meses solo de sueldo y uno de cotización no están los tres eso es impresentable y ahí tienen mucha responsabilidad los futbolistas también que se prestan para firmar una planilla cuando no le han cancelado está bien los amenazan todo lo que quedan pero también hay una responsabilidad ahí tendría que estar la fiscalización del sindicato fútbol claro porque por dignidad más que fiscalización la educación también porque por dignidad los jugadores más allá de todos los tormentos que les hagan pasar los dirigentes que te vamos a echar que te vamos a dejar sin jugar todo eso yo debería tener la dignidad de decir no firmo es cierto que las sociedades anónimas han hecho buenas cosas y otras malas pero en este caso los sueldos de que se iba a mantener una cierta regularidad en los pagos ¿dónde está la empresa? la ente fiscalizadora de las sociedades anónimas porque no hay ninguna no hay ninguna que haya sido amonestada o que tenga algún castigo hay una modificación ahora en el reglamento de las sociedades anónimas deportivas que se aprobó hace un mes por la comisión que va ahora la superintendencia de valor y seguro a tener autoridad para fiscalizar no solamente a las sociedades anónimas deportivas me refiero todo dentro del momento así que yo creo que va a haber más fiscalización y ahí la cosa puede ya sabemos lo que pasó con el fair play financiero de la NFP no, no pasa nada ya sabemos que quedó todo eso exactamente una línea al cierre para el tenis una carta muy sentida han enviado los jugadores de tenis también el cuerpo técnico el capitán que están ahí las más grandes figuras del tenis una vez más haciéndose cargo de el gran problema que tienen por los lugares donde tienen que jugar estas canchas que tienen que habilitar y pidiendo encarecidamente un lugar para jugar el tenis lo que se vivió en el norte en Iquique fue una vergüenza una vergüenza pocas veces vista lo dijo el propio Chino Ríos a través de las redes sociales y ahí lo dicen en la carta lo estamos repasando es mucho pedir para el deporte más exitoso en Chile una cancha piden que mejoren el curso central del estadio nacional pero en el fondo esta situación es cierto que muchas veces Milton Cristian Álvaro muchas veces por temas deportivos dicen llevémoslo a la costa porque el bote de la pelota nos va a favorecer en fin o por un tema de superficie pero esto que tienen que estar improvisando cancha el deporte más exitoso como dicen los mismos jugadores es bien increíble con un ex tenista que me dijo me llama la atención en Iquique hay tan buenas canchas y tan buenos clubes en Iquique ¿por qué fueron a construir otra cancha? no me lo explico para investigar no, es muy obviamente obviamente porque tiene que haber curso adecuado el papá el papá de o sea de un dirigente de la federación es el dueño de la empresa que instaló la cancha en Iquique claro no el papá de uno de los dirigentes ya le vamos sumando pelos a la sopa pero fue una vergüenza y obviamente que y aquí tiene yo creo que se le puede hacer el cargo al estado por supuesto si ha construido red de estadios para el fútbol en todas partes ¿por qué el tenis no va a levantar la mano y decir perfecto pero por 15 años la famosa familia del tenis como les gusta denominarse a ellos no capitalizó absolutamente nada de haber estado en la primera línea de haber tenido al Chino Ríos de haber tenido a Fernando González a Nico Masú no hicieron absolutamente nada se la pasaron los 15 años peleando mira nosotros hicimos los Juegos Sudamericanos me gustaría que fueran a ver por lo que me han contado el estado en que están las inversiones maravillosas a nivel mundial de los asientos deportivos entonces el curdo del estadio nacional no tiene ninguna razón para estar abandonado ninguna debería ser un multicentro de fiestas de eventos pero lamentablemente no es así exactamente el polideportivo nunca más usó para una pelea de la Crespita Rodríguez solamente la piscina que tenía el problema que fue entregada sin las obras terminadas y después el periodo lo están ocupando el periodo lo ocupan una pausita al cierre el mensaje de nuestro auspiciador Adidas y llegamos para escucharlos a ustedes con las redes sociales en el hashtag el deportivo LT si tú quieres crear el caos en el caos tú debes todo tener 30 millones oye me decís ahí está volvimos Milton así que guardamos el caos en el cierre guardamos el caos en el cierre el caos en el cierre guardamos el caos en el cierre guardamos el caos en el cierre vamos a ver con Nicole ¿qué dice la gente en las redes sociales? la gente sigue comentando sobre la pregunta que hicimos al inicio del programa Albert Manzano dice que el campeonato es 0% competitivo nada que defender nada que ganar y solo llenarse los bolsillos con plata también acá se va a hablar con dice hay equipos que se reforzaron bien como Everton y la Chile esperemos que sea mejor que el anterior competitivo no creo y un mensaje que dejó Moiseja lindo dijo hay filete que si uno no lo sabe hacer puede quedar pésimo y hay un posta negra que si se usa bien queda filete tiene razón pero si le queda malo el filete si le queda malo el filete si le queda malo el filete retírese de la parrilla dedíquese a otra cosa es imposible es un asado para hay genios que lo queman lo secan yo lo quemaría porque yo soy malo para hacer asado no lo conozco remate directo te cuento para que lo vayas pensando son 30 segundos libre disposición para que digan lo que quieran sobre los temas que hemos hablado acá sobre otros temas otras inquietudes aviso los programas en fin lo que quieran decir 30 segundos las mandarinas los círculos vamos a partir con Cristian Camaño su remate directo para comenzar la despedida ya de nuestro lugar se cumplió se cumplió un año de la vuelta David Pizarro a Santiago Wander y lamentablemente los hinchas porteños no lo han podido disfrutar quedan 6 meses para ver una versión más más linda más armoniosa más acorde con la carrera del fantasista ojalá que este torneo así como hablamos de las grandes inversiones también permita recuperar a uno de los mejores jugadores que fuimos en los últimos 15 el trámite directo de Cristian Camaño para abrir los fuegos de esta despedida y el cierre de nuestro programa don Álvaro está listo 30 segundos desde ahora ya Chile se maneja por picada por brillos del minuto por compadranco y el ténis no ha sido la excepción por eso hoy leemos una carta firmada por Nicolás Masú por Marcelo Ríos por Fernando González y por casi todo el equipo de Copa David de Chile en el que ellos se reconocen así como el Asmirreiro de Sudamérica escuchémoslo dirigentes por favor escuchen a sus jugadores es hora de que el ténis hoy tenga una cancha profesional en Santiago y otra a nivel del mar está Álvaro con su remate directo Milton 30 segundos para tu despedida de un cierre del programa desde ahora ya bueno primero agradecer la invitación lo he pasado bien he escuchado interesantes opiniones en un momento que nos estamos pasando bien con la inundación el día de hoy por la lluvia gente que se quedó sin lujo marchas por lo de la AFP robos que se yo dar una nota de optimismo un poco respecto al campeonato yo creo que va a ser un entretenido campeonato espero no desolucionarlo creo que hay buenos actores hay buenos directores creo que se ha hecho inversión a veces criticamos que contratan guatones por poca plata que vienen a dar la vuelta no juegan nunca sacan plata y se van hoy día creo que los equipos han hecho cual más cual menos a todos los equipos que han podido creo que han hecho un esfuerzo muy concentrudo como para mejorar la calidad futbolista espero en Dios que los directores técnicos no nos desilusionen para darle un regalo a la hinchada un buen campeonato el remate directo de Milton Millas al cierre de esta edición del deportivo Nicol gracias por acompañarnos genial que yo he vuelto ya al programa eso me gusta la única que me recibió con cariño la única Nicol Lerba ustedes me caen pésimo me visité por salud que me echó la manchata que yo estaba trabajando en una sala con tabaco es verdad Milton gracias por la invitación muchas gracias gracias a ustedes mañana en mediodía nos reencontramos que estén muy bien chau chau chau